¿En serio? ¡Uy, no! A ver, no. Pero ya hablamos ya. Ya hablamos ya. A ver, yo le quiero pedir al Presidente de la Nación que recapacite y que no nos saque la comida de la boca a los diputados. Que no se deje seducir por los cantos de sirena de la demagogia berreta instigada por los medios. Que solo sirve para darle manija a la gente en la casa. ¡Uy, qué grave los diputados! Se aumentaron el sueldo. A ver, muchachos. Recordamos palabras de Miguel Ángel Pichetto, aquí en Humor Lítico. Muchachos, dos mil, doscientos dólares ganamos. Y los anteojetos esos nuevos que sacó Apple, Apple, los Vision Pro. Lo de realidad actual de Apple. Que además son una verdadera porquería. Salen cuatro lucas verdes, seamos serios. ¿Qué quieren ser? ¿Uganda? ¿Pero qué tienen que ver? ¿No tienen que ver las anteojetas baratas? A ver, no, no. Bueno, ¿no qué? No, no, qué... No, no, está bien, está bien, está bien. Pero en dólares, yo sé, es verdad que en dólares Argentina está destruida. En dólares está destruida. El tema es cuánto va el salario mínimo, por qué tarda... Si no pisaran el salario nos estarían empujando a tener que sentarnos a charlar con algún empresario de litio, ¿me entiendes? Ah... Nos estemos sentados al lado del Colorado Mazot, que es bravísimo. Jajajaja, cachó Mazot. Entonces mejor tengamos contento al cuerpo legislativo, si no se tienta. Pero vale, no, esta amenaza la conocemos toda la vida, que es eso. Permita no tener pibes. Permita no tener pibes. Ahí está. Son los jueces que dicen, para no ser corruptos. Si no ganamos bien, tenemos mayor tentación a la corrupción. Mire... Tenemos que estar bien regados. Lo que no se gasta en planta permanente, se gasta en testaferro. Bueno, está bien. Ese argumento es horrible, horrible ese argumento. No lo da picheto. Está muy bien, es así. Lo da todo, los jueces dicen, no, no. Pero, ¿cuánto salió el pase de Jonathan Biale a ATN? Ahí está. Eso, ¿cuánto salió el pase de Jonathan Biale a ATN? ¿Cómo publicamos esos números? ¿Qué tiene que ser privado? Y los streaming que están de moda ahora. ¿Por qué hay tanto Olga, Luzu, Blender, qué sé yo? ¿Y cuánto salió eso? ¿Por qué no preguntamos cuánto cobra Nicolás Occhiato? ¿Qué tiene que ver Occhiato? ¿Qué tiene que ver Occhiato? Pero también se la lleva. Y nadie sabe cómo se financian esas cosas. Es privado. Ahora es que se cortó la pauta. Bueno, preguntemos. Esto no es antipolítica, picheto. Cuando le ponemos la lupa sobre ustedes, decía una gran frase Chacho Jaroslacki, que ustedes atacan como partido político y después se defienden con la libertad de presión. ¿Pero qué tiene que ver Occhiato? ¿Por qué no pueden ir ustedes también a la revisación médica y le podemos a ver los números? ¿Cuál es ese problema? Mejor tengamos contento al cuerpo legislativo, así no hay tentaciones. Y si se enojan y me quieren desprestigiar poniendo a pleno una foto en la que salgo con infránimo, no, háganlo. Háganlo. Háganlo con la foto con la que me da la gana, no tengo nada que ocultar. Lo único que falta es que a esta altura del partido me quieran venir a marcar la cancha a lo intenso de Twister. Dijen de decir que estoy rearmando al PJ porque yo tengo un partido que se llama Encuentro Republicano. Aunque si bien no lo conoce nadie, es un sello de Goldman muy apetitoso. Miguel le dio musculatura en un momento al... ¿Por qué no averigüe mejor vos y tu amiguito Jonathan Biales cuánto gana un jerete de la FIC? Ya lo tienen hijos, Lato. ¿Tienen miedo que le manden una integral y le revisen la ropa sucia a ustedes? Tranquilo. Yo no voy a hablar porque no soy botón. Podrían investigar algún día. Si me joden más, está bien. Voy a... Una integral. Está bien, Miguel, gracias. Somos malos. ¿Sabes qué? No somos buenos como dicen... No para, no para, no para. ...Wiñaki y el otro Fioretti. Somos malos, está bien. Voy a hacer un programa con Infran que se llame Somos malos. Qué buena idea, diputado Pichetto. Muy buena idea. Gracias, Miguel. Chao, Miguel. Muy trímenos, güey. Sí, sí. A Terico lo encuentran en el Teatro Politeama, Paraná, 353, Buenos Aires, Argentina. Y pueden sacar sus entradas en Plateanet. Politeama. Los invito a suscribirse a Humor Lítico. Bye, bye. Hasta el próximo encuentro. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!